La radio está tocando, cariño mío, nuestra canción Y yo sintiendo gas de tu ternura, de tu pasión Desde que te marchaste, siente nostalgia mi corazón Porque te estoy amando y aún deseando, vuelve mi amor Amame un poco más, sintiendo cariño Amame un poco más, profundo de vida Amame un poco más, sintiendo cariño Amame un poco más, profundo de vida La radio está tocando, cariño mío, nuestra canción Y yo sintiendo gas de tu ternura, de tu pasión Desde que te marchaste, siente nostalgia mi corazón Porque te estoy amando y aún deseando, vuelve mi amor Amame un poco más, sintiendo cariño Amame un poco más, profundo de vida 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 Amame un poco más, profundo de vida